Yo era pelado con la actuación, ¿no? Como si no, su mamá se muere. ¿Me mandó a llamar? Sí. ¿Qué quiere? Es que estaba hablando con su mamá y le dije unas cosas que yo no le había dicho a usted. ¿Y qué es lo que me quiere decir? Ay, Hernán Darío, hable. Le quiero pedir perdón por lo que leí ahorita. ¿Y ya? No. ¿Qué más? Es que... Ay, hable. Ya a usted le dije que Catalina era más bonita. No me lo tenía que repetir más, ¿sí? Que eso no es verdad. ¿Qué? Que eso no es verdad. Me lo juro, Hernán Darío. Sí. Usted es más bonita que Catalina. Ay. Ay. Es que yo sí he cometido muchos errores en esta vida. Pues, si hubiera dejado de estar en el prostíbulo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. No. 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 No.